De lo romántico que tenemos los compas los aferrados Como no, viejo, desde el Valle de San Fernando En las cámaras del compa Dani, compa Jaciel De veras que Dios no se midió esta vez Contigo exagero, no eres más que bonita Daría lo que fue por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy te siento aquí a mi lado Paso por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo yo me siento vivo Estoy seguro que somos a las primeras Si me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Más por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 10 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo yo me siento vivo Y estoy seguro que somos a las primeras Si me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Porque sabes que te adoro Porque sabes que te adoro Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Mojes de oro Y estoy dispuesto a todo Válás la pena Acabes la注意. Amén.